Hay garantía de que no se corrompa la Guardia Nacional, sin embargo, como hubo y sigue habiendo una huelga de los conservadores en el Congreso, cuando se quiso hacer la reforma a la Constitución, se opusieron de manera irracional, porque desgrimieron, usaron como pretexto de que se iba a militarizar el país. Imagínense los del PAN diciendo eso, que son de lo más autoritario que puede haber. No era ese el fondo, la idea era que no se aprobara nada, nada que nosotros proponíamos. Luego, como no se podía reformar la Constitución, porque no se tenía mayoría calificada, se buscó hacer una reforma legal y se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero el Bloque Conservador acudió a la Corte para declarar inconstitucional la ley que permitía que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa. anecer la Comercia, de la Copa de la Sacramento, se aburrían, se salió por que lo que se les seguridad del pueblo, ya es bloqueo sin ninguna justificación. Entonces, por eso me dio mucho gusto que ayer la presidenta electa planteó, porque es lo más conveniente para garantizar la seguridad pública el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. No necesariamente, es que hay otras funciones que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y también es una secretaría que coordina toda la acción del Gabinete de Seguridad, tiene una función normativa que es importante y otras funciones específicas, pero eso lo va a decidir la presidenta electa. No, yo creo que no, creo que las dos secretarías, Defensa y Marina, tienen funciones. Antes era una sola hasta 1940 que se creó la Secretaría de Marina, al final del gobierno del presidente Cárdenas, ya con el presidente Avila Camacho, el primer secretario de Marina fue el general Heriberto Jara. y ha funcionado bien. Lo único que no estuvo bien fue lo que hicieron en el gobierno de Calderón de destinar un grupo de elementos para enfrentar el narcotráfico subordinados a agencias extranjeros, formados por el Comando Norte y dirigidos por extranjeros para sus acciones en el gobierno de Calderón. Y creo que sí, bueno, como ya hemos venido aquí a favor de Miguel, nosotrosتran lasКes y ضiremos. Bueno, pues vamos a investigar su financiación y que tenemos subordinada a un gobierno extranjero, cualquier gobierno extranjero. Entonces, formaron marinos en Estados Unidos, los equiparon, y ahora incluso empezaron a difundir la idea de que era mejor la marina que la defensa o que el ejército, porque el ejército tiene una tradición más antigua, surge de la Revolución mexicana, es una institución nacionalista, entonces quisieron meterse y no pudieron, no tuvieron todas las facilidades, esto confesado por el embajador en ese entonces de Estados Unidos en México. Tengo los cables. En ese entonces yo era opositor. Cuando llevan a cabo el operativo para detener, asesinar a Beltrán Leiva, el embajador declara que ellos habían actuado, que ellos habían dirigido la operación. Y además, en ese entonces declara también que la marina sí cooperaba, el ejército no. Y yo siendo opositor, esto fue con Calderón, puse en mi face, por ahí debe estar, de que respetara la independencia de México y que no podía estar haciendo esos señalamientos, que eran ofensivos. Entonces, si hay entendimiento en eso, lo ha habido ahora, lo hubo con el presidente Trump. A mí me consultó tres, cuatro veces sobre estos temas. Por ejemplo, cuando asesinan a una familia de estadounidenses mexicanos vinculados con los Levarón, me dice que me mandaba un grupo especial para detener a los responsables. Y le agradecí, le dije que nosotros nos íbamos a hacer cargo. Y nos hicimos cargo y se castigó a los responsables. Hay, no sé, pero más de 50 en la cárcel. Se hizo justicia. Luego, lo mismo en otros casos. Me mandó a consultar si se consideraban terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Le dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Por lo mismo, porque quién decide si son terroristas o no, pero eso lleva a que puedan meterse a nuestro territorio. Es un asunto de soberanía, de nuestra independencia. Y él, al día siguiente, declaró, ahí está la posibilidad de demostrarlo, de comprobarlo, de que estaba de acuerdo conmigo. Por eso ahora me extraña que está diciendo que va a actuar de otra forma. Él es un agente con mucha visión, presidente Trump. Hay que entender nada más la circunstancia. Antes de que yo llegara a la presidencia, cuando él ya estaba de presidente, traía una campaña. Bueno, desde que quería ser presidente, muy antimigrantes, muy antimexicana, y cambió, lo dije la vez pasada, dos veces, son las únicas. Creo que ahora últimamente también hizo una mención. Pero allá por 2019, entrando, entrando, cuando le escribí para decirle cuál era el problema que se tenía con la migración y que había que atender las causas, por primera vez reconoció que era necesario apoyar a los pueblos de donde son originarios los migrantes. y que la migración no se da por gusto, sino por necesidad. La primera vez en una carta reconoce. Y luego, cuando estamos en Washington, en la Casa Blanca, en su intervención le hace un reconocimiento a los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos por lo que aportan al desarrollo de esa gran nación. Trump y firma el tratado y con el presidente Biden muy buena la relación.